Pero así se acomoda para el perfil menos hábil, le dieron la vuelta desde atrás, Adriano tiraron en el centro, la llegada de Dani Alves, ¡Gol! ¡Del Barcelona! Le dieron la vuelta, atacaron por todos los sectores hasta que crearon el espacio y de cabeza. Ha sido un poco más ofensivo en ganas de ir a buscar, pero cuando tiene que defender... Messi, Fábregas, Neymar, 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 Messi, Messi, ¡Gol! ¡Del Barcelona! La clava arriba, el pichichi de la Liga, sexto tanto en Liga. La foto parecía falta también, clarito empujón, ¿no? Se le complicó al árbitro finalmente, ¿no? Marco Marin le devuelve una muy buena pelota a Vitolo, se estiraba al piso Mascherano, Vitolo tira al centro, Gamayro espera. Vitolo sigue con la pelota, le puede pegar, tocó ahora para Gamayro, desde atrás le pega y que golazo a Rakitic, ¡Gol! ¡Gol! De Sevilla, lindo remate. El hombre de Sevilla afilado. Se acaba el tiempo, Rakitic levanta la pelota en curva, arriba, le pegó, ¡qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Sevilla! ¡Gol que lateral se... Y, señoras y señores, quedará la última, ¿acaso? Autoriza el árbitro, se acaba el tiempo que teníamos estimado, la tiene Messi, se le acaba el tiempo a Messi, amaga sobre Trochowski, pasó Messi, entró al área, Messi rompe, sigue Messi, llegó hasta el fondo, tiró al centro, Beto con el pie increíble. ¡La pelota está en el fondo, Alexis, ¡Gol! 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 ¡Gol!